¡Ya! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Vaya, cuidado! Bueno, permiso, permiso. ¿Qué? Me vengo a matar, permiso. Pues yo también me voy a matar, no es que estoy así mal. Pues sí, podría ser que es una terapia, realmente. Oiga, sí, podríamos abrir una terapia para eso, para sanar con esos problemas que tenemos con los ex. No, no hay necesidad. Es que uno a veces termina las relaciones con un desamor que le ahoga el alma y no, eso se convierte en odio y no, uno puede volverse el mejor amigo del ex. Claro, sin ningún problema, porque la moda ahora en este momento, en este 2000 en el que estamos, en el que estamos es el amor, desde la tranquilidad, desde entregar amor y transformar ese amor que nos entregan en mucho más amor. Sí, sin tener que hacer clases de yoga. Las llamadas nocturnas. Sí, las salidas así. Los cuelga tú. No, 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 cuelga tú. Y así hasta las 4 de la mañana. Después nos encontramos en un motel, en esas 63 con 15. Uy, eso le dábamos todo el día. Se va a encontrar pues con una obra cómica, donde se va a reír, se va a divertir, pero además una obra que nace de la realidad, que cuenta una historia de amor, como todos y todas hemos tenido una historia de amor, que habla de los encuentros. Nuestra historia de amor. De los fracasos de la vida, del desempleo, de la soledad y cómo uno se encuentra con un alguien que le transforma la vida para bien o para mal. Sí, sobre todo para bien. Sí, yo creo que yo fui para bien. Pero bueno, esa es la idea. Sí, básicamente la historia de nosotros dos traída aquí a las tablas. Y yo pasaba por un momento tenaz, porque me rompieron el corazón. Uy, andaba con una vieja más tóxica, pero ese tema no lo vamos a tocar acá. Se llamaban y se le puso una canción en la fiscalía, porque ella misma se matilló. No, 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 no. Fechas. 29 y 30 de julio, 5 y 6 de agosto y 12 y 13 de agosto. O sea, ya. Sí, ya. Estamos terminando, estamos terminando. Debut y despedida, así que no se la pueden perder. En casa de Borrero. Estamos en promociones, mejor dicho. Vengan, traigan a su novio, a su novia, a su esposa. Sobre todo a Alex, para Alex tenemos promociones. Así que... Hola, nosotros somos Sin Compañía y queremos saludar a Vox Moop. Vox Moop. Un mejor dicho, no se pueden perder nuestra obra. 29 y 30 de julio, 5 y 6 de agosto y 12 y 13 de agosto. Sí, aquí en Casa de Borrero. Vengan, vengan, vengan. Ocho de la noche. Aquí, aquí. Caigan, caigan, caigan. ¿Cómo ser el mejor amigo o amiga de Alex? Caigan, 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 caigan. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no, 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 no! ¡Cuál es la radio! ¡No me pasa! ¡No me pasa! ¡Yo se lo hace! ¡La peabóita papá! ¡Ah! ¡Gracias!